Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos acá en la Intendencia. Yo formo parte de la Dirección de Discapacidad de la Secretaría de Acción Social. Estamos hoy acá presentes para hacer una presentación de los chicos de los talleres Superarte, donde cerramos este mes tan importante para nosotros, que es el mes de la inclusión. Si bien todo el año venimos trabajando en el ámbito de discapacidad, concientizar sobre los tipos de discapacidad, sobre el uso correcto, el vocabulario y demás, este mes es importante porque ponemos énfasis en que la gente tenga un poco más de empatía y logremos una ciudad tan inclusiva como es lo que buscamos. Desde que asumió el Intendente Jorge Joffre, lanzamos esta campaña, Más Luce, Menos Ruido, que tenemos como objetivo que la gente tome conciencia del daño que genera la pirotecnia en las personas en situación de discapacidad, como también en los animales. Hace seis años que venimos con esta campaña. Este es un nuevo año. Si bien todo el año trabajamos con la concientización, en noviembre y diciembre ponemos más importancia porque creemos que llegan las fiestas, que la gente en Formosa tiene la costumbre de tirar pirotecnia, pero lo único que pedimos es que nos pongamos en el lugar del otro, que nos pongamos en el lugar de la persona con situación de discapacidad, que tiene muchas consecuencias. Entonces queremos que disfrutemos una fiesta más sana. Buenas tardes para todos. Estamos ubicados acá en Intendencia. Mi nombre es Mayra Retamoso. Soy licenciada en Psicología y pertenezco al equipo interdisciplinario de la Secretaría de Acción Social. En esta tarde nos encontramos acá acompañando a la Feria Emprendedora también y a mi primer emprendimiento, con ellos a la Dirección de Discapacidad, que bueno, estábamos trabajando en conjunto, ¿no es cierto?, en este mes de la inclusión, haciendo charlas, brindando charlas, acompañando a los chicos en los talleres Superarte también, ya que nosotros somos un equipo interdisciplinario que estamos formados por psicólogos, nutricionistas, psicopedagogos, asistentes sociales. Entonces brindamos ese acompañamiento y más ahora, en este mes de la inclusión, y también estamos acompañando el programa de Más Luzes, Menos Riesgos, donde ponemos más énfasis en estos meses, ya que viene Navidad, Año Nuevo, se está usando mucho la pirotecnia, entonces estamos trabajando con eso también. Nombrar también que el 12 de noviembre se hace el Animatlón, así que están todos invitados, es en la Plaza San Martín a partir de las 18 horas. Y la gente que quiera participar, ¿no es cierto?, es un evento solidario, en el cual se pueden llevar alimentos para los perros, y bueno, llevar a sus animalitos también para que disfruten. Me llamo Walter, estamos tocando acá, en la intendencia acá de la ciudad. Sí, mucha gente vino. Sí, nos gusta.